El personaje de la semana, de esta semana, es Angie Ojeda Vásquez El personaje de la semana, de esta semana, es Angie Ojeda Vásquez Ella nos acompaña, vamos a conversar con Angie para que nos pueda comentar sobre su biografía ¿Quién es Angie? Las actividades que Angie realiza, me decían por ahí que Angie, ella quiere ser de alguna manera reconocida a nivel de redes sociales, me comentaban Pero bueno, Angie nos va a comentar el día de hoy en el personaje de la semana Angie, bienvenida a este espacio, coméntanos un poco sobre tu biografía ¿Quién es Angie Ojeda? Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación Un gusto con todos, soy Angie Ojeda Hola, y pues bueno, les cuento que nací el 18 de julio del 2000, tengo 21 años de edad, pero sí me confío Y bueno, sobre mí, me gusta mucho, sí me gusta mucho estar en redes sociales Me gusta mucho realizar videos, editarlos, porque claramente soy yo quien las edite y todo Me gusta mucho estar ahí detrás Me lleva mucho la atención todo lo que es este medio de comunicación Y sí, me gusta llegar muy lejos en medio de redes sociales Pero un paso a la vez, así que estoy avanzando poco a poco Siempre me ha gustado este medio, también me ha gustado estar siempre detrás de la cámara Así que siento que poco a poco me voy desarrollando más Y bueno, me van a ir a darles por esta invitación Es una oportunidad más para seguirme desarrollando y seguir desarrollando Bueno, importante Angie ¿Quiénes son los padres de Angie? Bueno, pues el papi es Walter Osvaldo Y mami es Marta Vásquez El papi también está en el medio, sabemos que él también es un cantante, también es autor y sus propias letras Está aquí en el medio haciendo diferentes cosas Se encarga de producción, de videos, de fotos, música Y mami es una persona que más le gusta estar en la oficina Así que creo que más saqué esto de parte de mi papi El lado artístico de Walter Osvaldo Bueno, Walter, saludos también, es un gran amigo ¿Actualmente estudias? ¿Qué carrera estás actualmente estudiando? Sí, actualmente estudio, me voy por una carrera muy diferente a lo que me gusta hacer Como por decirlo así, un hobby Sigo ingeniería agroindustrial en la provincia de Manaví Y pues básicamente, ahora bueno, estamos de vacaciones Pero todos los días sí estoy estudiando También me dedico a grabar, editar Y ayudar a mi mami en la casa porque tengo que ayudarla a limpiar Y también esta semana estuve cuidando a mi sobrinito Así que eso básicamente, siempre en casa ¿En qué semestre estás ya Angie? Ya voy a cursar a quinto semestre ¿Y cómo ha sido prácticamente toda esta experiencia a nivel académico? Muy bonita, la verdad nunca pensé que iba a estudiar esta carrera Me fui por otras carreras al principio Y creo que darme un tiempo porque me dio un tiempo después de dar el examen Fue lo mejor porque así pude aclarar un poco mis ideas A ver por dónde me quiero inclinar Y bueno, más bien fue un azar del destino Que me tocó estudiar esta carrera Y no sé, poco a poco la fui conociendo Y me estoy enamorando mucho Es una carrera muy bonita ¿Por qué azar del destino? ¿Qué pasó ahí? Sí, porque al momento de que uno postula la carrera Siempre se va por distintas materias y así Y bueno, básicamente hay que esperar a que nos den un cupo Y me dieron un cupo en esta carrera Y no sé, estoy feliz igual Creo que por algo pasan las cosas No era la carrera prácticamente como que tú la querías seguir Era otra Ajá, era otra Siempre quise ser nutricionista Mi familia incluso siempre como que me enfocó en eso Me vio en eso Pero no se dio Y creo que quizá después Ahora, imagino yo que al inicio tenías clases, no sé, presenciales Y luego de la pandemia ya esta nueva modalidad ¿Cómo la has tomado? Porque para todos ha sido realmente un cambio Hemos cambiado, digo yo, el formato que teníamos ya definido Por esta nueva normalidad Claro, sí, al principio sí me sentí súper como que frustrada Y dije como que no Y fue complicado encontrar un lugar en la casa Y ahora es tan normal que en cada casa ya tengan todos su escritorio, su computador Todo ahí para estudiar Fue un poquito complicado También porque todos nos pusimos en la casa Había ruido y eso Pero poco a poco nos acoplamos a esta normalidad Y se hizo tan habitual Que ya todos sabían que tenían que guardar silencio Y ya empezábamos todos a trabajar Porque incluso también mi mami tuvo que hacer teletrabajo Y sí fue un poquito complicado Pero ahí la llevamos Creo que fue un momento de nuevas experiencias Pero salimos adelante Fue bonito A pesar de todo Sí, o sea, definitivamente nos tocó a todos adaptarnos Incluso se podía ver algunos mensajes De personas que ponían Por ejemplo, decían que la sala Se había convertido ya en el No sé, un aula de primer año De segundo año Porque tenías que ya ir ubicando Cada espacio de acuerdo A la actividad académica De acuerdo al grado en el que te encuentras Claro, así es Y de igual manera Siempre le ayudábamos a mi hermanita Tengo una hermana menor Siempre le ayudábamos a realizar sus deberes Sus exposiciones Y siempre vamos como acá atrás Porque tenemos que grabar todo para ella Siempre ayudándole Creo que fue una ayuda mutua entre todos Igual una ayuda muy grande de mi mami Porque pues gracias a ella Tenemos internet en la casa Tenemos un computador Eso sí agradezco bastante Creo que tuve como un poquito de suerte en eso Porque sí tuve comodidades Eso sí es como acá lo que chocó bastante Creo que en esta época de clases en línea Que no todos tenían la posibilidad Y yo sí estoy contenta Porque gracias a mi mami sí lo pude tener Sí, realmente fue una situación Bueno, y todavía es una situación Bastante complicada Esto de la pandemia Porque obviamente como tú dices Algunos tenemos quizá Esa oportunidad de tener el acceso al internet Y otros pues ha sido bastante difícil Sin embargo Nos toca irnos adaptándonos A esta nueva normalidad Vamos a hacer Angie Una pequeña pausa para comerciales Y enseguida regresamos con más Continuamos con nuestro personaje De la semana de hoy Angie Ojeda Vásquez Con quien estamos conversando Sobre sus vivencias Sobre su biografía Angie, justamente ahora En el espacio de comerciales Mirábamos un video en YouTube ¿Qué tipo de videos haces? Bueno, uno que vi Donde tú das incluso algunos consejos Cuéntanos un poco de esto Sí, me gusta ir por hacer un contenido variado No me gusta influenciarme por una sola cosa Porque siempre me considero una persona Que le gusta saber así como que de todo un poco Y sí, he hecho videos tutoriales De hecho, hay unos videos En donde expliqué Cómo regalar unos detalles a distancia Para las personas que tienen relaciones a distancia Y creo que ha sido el mejor video que tengo Porque tiene bastantes vistas Y gracias a ese video También he subido un suscriptores Solo que lastimosamente No son personas como que De aquí de mi país Si no son de otros países Pero aún así se agradece He tenido bastante apoyo en ese video También he hecho videos tutoriales De cómo depilarse De cómo hacer una limpieza facial También me he ido por algo diferente Como contarles mi día a día Mediante vlogs O alguna experiencia Tengo un video sobre perforaciones Tatuajes De todo un poco Ay, ay, interesante ¿Y de dónde nace esta pasión? Un poco por estar en redes Y dar mensajes Porque es bueno también Dar mensajes así positivos Como tú los comentas Como yo lo había dicho En otra ocasión Incluso en un video Es algo que siempre me ha llamado la atención Siempre he querido Como que buscar la forma De estar comunicando Detrás Yo creo que de cierta forma Vivir con mi papi Y ver que él estaba en el medio Y en todo lo social Me hizo influenciar Y no sé Me llama mucho la atención Y siempre he querido estar acá Y ahora pues bueno Es más fácil Con las redes sociales Con un celular Uno puede crear contenido Y hacer lo que sea Y básicamente Eso es lo que yo hago Con un celular Yo subo mis videos No es la mejor calidad Pero lo trato Y creo que ver que ahora Es más fácil Me motivó hacerlo Hubo un tiempo En el que dije Bueno lo voy a hacer Pero en realidad No le metí mis 100 Y ahora Ya desde hace un año Casi Dije está bien Lo voy a hacer Y ya desde ahí No he parado Venido video Tras video Publicaciones Porque también Soy constante en Instagram Y ya Son mis dos redes Por ahora Instagram y YouTube Nos dicen Si Angie anima eventos Ah sí Bueno Tuve la oportunidad De hacerlo en dos ocasiones La primera vez Fue como que en total Donde estaba bastante La pandemia Así que solo fue un live Y lo hicimos pues En un canal De acá del Cantón Y fue una experiencia Chévere A pesar de que fue la primera vez Que lo hice O sea hablar así Y ya están en vivo Me sentí súper nerviosa Pero gracias a un colega Que se encontraba ahí Me ayudó bastante Y pues sabemos Que no debemos quedarnos callados Y a mí se me hace Muy difícil eso Como que dejarme ir Pero creo que poco a poco Y de ahí la segunda Pues que fue más reciente En el evento juvenil De los jóvenes Ahí igual fue en live Pero también había personas Que estaban ahí en vivo Viéndonos Y también Me solté un poco más Bueno Una experiencia más Para aprender Tenemos un mensaje De alguien Angie Walter Osvaldo Dice Dios te bendiga amor mío Te amo Dios te bendiga Palante siempre Ay gracias Tapi Igualmente Qué bonito Walter está ahí Pendiente Mirando en este momento Esta entrevista En el personaje De la semana Angie Tú naciste acá En el Cantón Chuchufindi Sí Nací aquí El 18 de julio Fui prematura De hecho No estaba programado Que yo naciera en ese día Así que Todo surgió de la nada Y ya pues estoy aquí Angie Como has nacido En el Cantón Chuchufindi Tú has visitado En los sitios turísticos De este hermoso pueblo Sí He tenido la oportunidad De visitar Limoncocha De hecho Fue hace unos años Que realizamos un videoclip Junto con unos amigos Que son músicos Fue muy chévere la experiencia De hecho Me hicieron subir en la canoa Y me dio mucho miedo Porque tenía miedo De caerme Tengo como que un poquito Así como de vértigo No sé Pero sí Muy chévere He visitado Pompeya He tenido la oportunidad También de ir a Puerto Providencia De hecho Me he entrado De la feria que hay allá Y hemos ido con unos amigos En algunas ocasiones A vender Hemos vendido Ropa de segunda mano Probando un poquito De suerte Ah ya De hecho Actividades comerciales También ¿En cuál De estos lugares O cuál es el que más Te ha llamado la atención Ya en el tema turístico? Bueno En el tema turístico Me gusta bastante Limoncocha Tiene bastante historia Cuando tú llegas Te cuentan De dónde surge la historia De que han venido personas De otros países De cómo surgió el nombre De la laguna La laguna negra Es bastante interesante Y hay mucho que conocer Hay mucho que vivir ahí también Porque no solo es algo Que ves de día También se puede ir en la noche Bastante interesante Creo que hay mucho En la noche Es una experiencia increíble Sí Hay mucho Y no sé Me gusta bastante Interesante El sector de Limoncocha Que obviamente Está en nuestro canton Yubindi Y como lo dicen muchos Es una joya Que tenemos Y que de alguna manera Debemos buscar La forma de seguirla Preservando Angie Si tú tuvieras La oportunidad De vivir En otro lugar ¿En cuál te gustaría vivir? ¿En otro país? Podría ser en otro país Me gusta mucho Ecuador Por muchas cosas Creo que somos Un país bastante rico Así en demasiadas cosas Lamentablemente Tenemos mala administración Bueno Muchas veces Pero no me quisiera ir La verdad De mi país No me quisiera ir Para nada Pero hay un país Que sí me llama Bastante la atención Conocer Tiene bastante que dar También he tenido Bastante apoyo De ese país Y por eso también Lo quisiera conocer Y es México Me gustaría Pero no sé Si quisiera vivir En otro país La verdad Me encanta mi país En tal caso Me iría a vivir A la costa Me gusta mucho la playa Pero irme de Ecuador No ¿Por qué México? ¿Qué te llama la atención De México? México Me gusta bastante Su cultura No la conozco al 100% Pero he podido Más o menos Por ahí ver Y sí me gustaría ir Y físicamente conocerla Experimentar Probar sus platos Porque son muy picantes En una ocasión Probé unos dulces Que me trajeron de allá Entonces sí quisiera Como que ir más allá Conocer los lugares turísticos Que existen Y vivir un poco más Esa cultura No sé Me llama bastante la atención Angie ¿Uno de tus platos favoritos? Me gusta mucho El arroz colorado Con maduros fritos Únicamente Bueno Qué importante Angie Nos ha dado a conocer Un poco Sobre sus actividades Qué es lo que le gusta hacer A dónde le gustaría vivir Angie Ahora mismo Que lo hablamos Ya hace un momento Que nos encontramos En un momento Todavía aún Bastante complicado ¿Qué mensaje Le podemos dar Por ejemplo A la juventud? Bueno Yo creo que No se desmotiven O sea Hablando de De esto De la cuarentena Yo sé que es muy difícil Para muchas personas El hecho de no tener El internet El computador El celular O la tablet Para conectarse a clases No se desmotiven Busquen la forma O sea Siempre hay una forma Por más de que uno diga No Que ni sé qué Que uno molesta A veces no es molestia Uno preguntando Puede saber Si en realidad La otra persona Le puede ayudar en algo O no Siempre hay que buscar La forma de salir adelante Y pues bueno Muy en general Si tienen alguna meta Algún sueño No dejen de De ser constantes Porque básicamente Todo es constancia Si el día de hoy Te paras Ya es la diferencia El día de mañana Así que siempre ser constantes Luchar Que todo se puede conseguir No es bueno estancarnos En un Ay no Que ni sé qué Y esto Siempre hay que Buscar la forma De salir adelante Aunque a veces Uno se desmotive O sienta que no tenga apoyo Háganlo por ustedes Siempre Amense a ustedes mismos Y digan no Yo mañana quiero Ser mejor Yo mañana quiero otra cosa Así que por mí Me paro hoy Y mañana estaré En un mejor lugar Walter nos dice Ella estará próximamente Como maestra de ceremonias En OW Producciones En todo evento social Estás contratada Por Walter Osvaldo Bueno Por ahí estaremos Entonces Angie ¿Cómo has visto tú El crecimiento De nuestro cantón? Wow Lo he visto muy muy grande La verdad Yo he dicho Desde que la nueva alcaldesa Pues está en el poder Que ha hecho bastante diferencia O sea Se nota claramente Que ha hecho mucho Que otras personas No han podido hacer En mucho tiempo La verdad Estoy bien feliz De que haya hecho Tantos cambios En nuestro cantón Le cambió totalmente La mirada A todo lo que teníamos Creo que ahora Llama bastante la atención Para que otras personas Vengan y visiten Y lo he podido ver Por ejemplo Hay personas que Han venido a hacer la rural Desde Quito Desde otros cantones Desde otras provincias Y he visto Cómo hablan En redes sociales Cómo muestran Al cantón Y cómo la gente Dice que quiere venir Que quiere conocer Que le parece bonito Y que le llama la atención Y ver que tenemos Tanta biodiversidad Somos bastante ricos Es espectacular Y que la alcaldesa Se encargue De hacernos conocer más Y hacer todo Todo lo que ha venido haciendo Y he visto Un gran avance Me siento feliz En serio Me siento muy feliz De que se muestre más Nuestro cantón Bueno Y es importante Que se lo pueda conocer Quizá no solo Desde el ámbito De explotación petrolera Porque también Tenemos quizá Esa parte positiva Y negativa Porque positiva Porque de alguna manera Hay recursos Pero negativa Porque no son retribuidos Como realmente Debería ser Y es importante Que se dé a conocer Este otro lado Como es el lado turístico Que incluso tú mismo Como lo mencionas Uno de los sitios bonitos Es la Laguna De Limoncocha Y otros espacios También que tiene La ciudad Ahora mismo Ya para ir Cerrando la entrevista Angie ¿Qué mensaje Le podemos dar A los habitantes De nuestro cantón? Porque aún tenemos Quizá un poco Si cabe el término De problema En el cuidado A los espacios públicos No los cuidamos Quizá No tomamos en cuenta Que son nuestros recursos O sea Son los recursos Del ciudadano mismo Y que aún En algunos sectores Se daña O se maltrata Quizá Algunos de esos espacios Juegos infantiles En fin Otros espacios ¿Qué mensaje Le podemos dar A la población Al ciudadano A la ciudadana Xuxufindense? Sí Pues la verdad Siempre he pensado Que ese es el primer error Que todos cometemos O sea ¿Cómo vamos a destruir Nuestra propia casa? Porque este cantón Es la casa de todos Y todos debemos de cuidarla Me da un poquito De molestia Saber que Muchas personas Empezando por la basura Dejan la basura En donde quieren No se dan cuenta Que solo caminan Un poquito más Y encuentran un tacho De basura Para que la puedan botar Y si no encontramos Un tacho Pues es tan fácil Como meterla en la mochila Meterla en el bolsillo Meterla en cualquier sitio Y luego llegar a su casa Y botarla En un basurero Es importante Que cuidemos Nuestro hogar Porque la forma En como nosotros Tratamos En como hacemos Que se vea Vamos a transmitirlo A las otras personas Entonces sí Pues cuidemos Cuidemos nuestro cantón Aprovechemos Que tenemos esta oportunidad De que se vea diferente La carita La entrada De nuestro hermoso cantón Entonces Tratémoslo con amor Con respeto No dañemos En el peor En el peor de los casos No nos llevemos cosas Tratemos de cuidarlo En todo lo que se pueda Porque es para nosotros Y de la manera En que lo cuidamos Van a venir más personas Y van a conocer Más nuestro cantón Nos preguntan Por interno Si Angie Pertenece a alguna Agrupación juvenil Bueno Les comento Que formaba parte Bueno Formaba o forma parte De agendas juveniles Siempre trato De ser involucrada Aunque a veces Como que ya no asisto A lo que están realizando Pero siempre trato De estar ahí Me gusta Mucho Estar en estos grupos Juveniles Pero yo creo Que podemos hacer Vos Siendo todos jóvenes O sea Como que Somos el futuro El presente Digo yo O sea Bueno Si también O sea En este presente Hacemos algo Para mejorar Nuestro futuro Entonces Me gusta estar En los grupos juveniles Siempre trato De ser parte Aunque no soy Muy constante Como otras personas Que están mucho Más involucradas Pero siempre trato De ser parte Angie Ojeda Vázquez Ha estado acá En nuestro espacio Informativo En nuestro segmento De la semana Uy No me ven Ahí me ven Oigan Acabo de salir Voy a caminar Hasta la casa De mi prima Porque me queda cerca Estoy con la garganta Sequísima Les juro Oigan La verdad Tenía bastantes nervios De lo que iba a preguntar Y todo eso Pero luego Se hizo súper chévere El ambiente A la final Me preguntaron Cosas sobre mí Y eso Pero bueno Ustedes ya lo vieron Les voy a dejar acá Los clips Obvia Fue bastante enriquecedor Porque no sé Cuántas personas Lo oyeron No sé cuántas personas Lo escucharon Bueno Ustedes ahora Lo van a ver Acá en YouTube Pero Dentro de lo que cabe A pesar de que Hay pocas O muchas personas Fue una experiencia más Es la primera vez Que he hablado así En radio como tal Nunca había estado así Entonces Es una oportunidad más Para crecer Y enriquecerme A mí misma Oigan Y son las Siete de la mañana Creo Y yo así Caminando No sé la verdad Por qué me llamaron O sea Tal vez sí Pero no Creo que estaban buscando A quién llamar Y les hablaron de mí Y bueno Pero creo que también Es algo del destino O sea Creo que se encargó De que yo esté en este lugar Para mañana estar en un lugar mejor Y como ya les dije Hay que ser constantes Un día a la vez Si hoy están en nada Por lo menos Párense de la cama Para que mañana estén en todo Así que gracias Voy a cortar Les grabo cuando esté En casa de mi prima Tal vez O aunque creo que voy a ir A la casa de mi tía Puede ser Bueno Chao Hola Oigan decidí que no voy a casa de mi prima Porque voy a estar dormida Así que vine a casa de mis tíos Que igual estaba cerca Aquí estoy Saluda Hola Mucho Gracias Creo que ahí no Habrá más Baby I just want you to say Hola 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 Hola